Bueno, estamos en la clase de Huaco que la está dictando el Sabonín Román de Antonia así que bueno, vamos a ver un poquito de lo que están haciendo dale 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 Baile, baile, respiro, respiro, voy tomando baile, y sigo pateando, vamos, 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 vamos. Uy, empieza a pasar la coordinación, vamos, dale. Dale, 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 vamos, resigo, sigo, sigo, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. 15 segundos que es rápido Ahí lo único, 15 a quemar Vamos, vamos, vamos Tiempo Se paran las piernas Ay, ¿qué voy a hacer? Dos minutos ¿Qué venía? Ah, yo se siente, vamos Muy bien, vamos al lado Cambio de lado Ahí, doblado Mantenemos una relación entre segundos Lo que queremos es que con las años Vamos a utilizar las piernas Lo que necesitamos es girar directamente Y por ahí si el futuro se relaja demasiado Lo que necesitamos es que unir ese águe copy y he trabajado Cambio de lado Cambio, ahí ¿Cambio? ¿Alguien? 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 Eso es tarde en el viaje. Pero también era hasta acá. Y trabajamos el show así. Es algo muy importante para los guías. Cambio. Descubro. Probablemente. Venía. De una parte. Está y Obscura. No, no. No está, no está, no está. No está. Ahí está. Un lado al otro. Vamos, un lado al otro. Circular la cadera. Igual ahora es. Están moviendo. Estoy grabando de arriba. Hacia otro lado. Muy bien. En el combate vamos a empezar a trabajar las manos. La guardia de esta manera. Codos cerrados. Codos cerrados. Ahora traten de tocar. Traten de tocar la parte de la cara. Para tener ustedes referencia. Siempre tienen que tener las manos arriba. Es muy común hacer esto. Uno, dos. Y se olvidan de la guardia. Cuando pegan. Cuando pegan uno o dos, nunca se cubren. Uno cuando pega, la otra mano está acá. Cuando pega con la otra, la mano está acá. Siempre una mano está cubriendo la guardia. El golpe pega, ¿sí? Y vuelve la misma guardia. Uno, acá. Uno, dos. Lo que me interesa es la guardia. Yo voy a decir mucho aquí. En relación al taipuoto. Y errores que tienen taipuoto. No es que estoy en contra taipuoto. A ver, yo hago taipuoto, hago taipuoto. Y lo mejor que me ha pasado en la vida es el taipuoto. Lo que sí tenemos errores. Esto hace que nosotros lo podamos corregir y podamos mejorarnos. Uno taipuoto está acostumbrado a las manos. Acá pelea y la usa solamente para pegar. Cuánto se defiende con las manos taipuoto? Cuánto se defiende con las manos taipuoto? Cuánto se defiende con las manos taipuoto? Cuánto usan la guardia para defenderse? La mayoría pegan, ninguno se defiende. Ya se defiende con las manos taipuoto. Ya se defiende con las manos taipuoto. Ya se defiende con las manos taipuoto. Salen y después patean. Pero ninguno utiliza la guardia bien hecha. Y tampoco bloquea. Cuánto bloquea la guardia? Y se defiende con las manos. Las manos solamente para pegar. Si? Entonces eso es algo que tenemos que mejorar. Si ustedes hacen este tipo de trabajo, van a mejorar tu taipuoto. Entonces vamos a empezar sencillo con la combinación de manos. Una vez cada uno. Vos trabajas acá. Uno, dos. Es importante aprender a sostener también. Si? Porque si ustedes aprenden a sostener también van a empezar. Fíjense que mis manos como están. No están como la guardia. Si? Yo tengo la mano como la guardia y trabajo acá. Le hago presión a la mano. Si ustedes se ponen a pensar, sería como si fuese si estoy golpeando. Lo único que lo hago con la mano abierta y más relajado. Está bien? Ahora le toca a él. Uno, dos. Me mete presión. Eso. Pas, pas. Tal. Eso. No se mide la guardia. Uno, dos. Uno. Viste cuando él pegó este? Aquí ya la bajó. Uno. Eso. Bien ahí. Ahí está. Bien estirado. Empezamos sencillo con esto. Lo importante es la guardia. Las manos acá. Todo cerrado. Cuerpo un poco más de frente. Está bien? Hoy vamos a trabajar con el low gear. Está bien? Entonces. Tengo que estar acá. Más de frente. Bastante costado. ¿Claro? Vamos a ver cómo sale? Vamos. Una vez cada uno. Tengo que estar acá ¿no? Vamos. Como no acá puede ser? Ahí está. ¿Puedo tener que estirar? ¿Puedo tener que estirar? ¿Puedo tener que estar acá? ¿Puedo tener que estar acá? ¿Mi comida? ¿Ven que? Venga, si es lo que pasa. Vuelve y me caiga. Sí, o venga. ¡Gracias! 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 ¡Aca! Entre ahí ¡Ahí! ¡Eso! ¡Uno! ¡Sí! ¡Está hermoso! Te va a ver trasera... ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Ahí vamos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ves que esta! ¡Pure sola! ¡Vamos! Gracias. 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 Javier, es lo que agregamos. 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 ¿Vale? Se va a ganar ahí en la cabeza. ¿Aquí está? Muy bien. ¿Aquí está? Muy bien. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Se llama los pies. Los pies están pasadas. ¿Está bien? Se pega por encima, ¿sí? De la rodilla y por debajo de la cadena. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Yo voy a trabajar, hermano. Y la primera parte igual. uno, dos, paso por abajo, pebo, y ahora lo van a hacer con el pie adelante, abro, abro y ahora van a pegar con el peine, el key play se pega al low heel con el peine, ¿está bien?, después el low heel, por lo primero he dicho, se pega con la tibia, yo puedo pegar así, o puedo ponerme, que se hace la diferencia, que se puse el hueso, ¿sí?, cómo va cambiando, ahora lo vamos a hacer con el peine, lo importante es que ustedes después de pegar uno, es, abro el pie, y se pega hacia abajo, hacia arriba, así que es una circulación, como se ocupa, hacia abajo, golpearlo el pie, ¿sí?, pues yo tengo que salir de la línea de ataque de frente, si él me pega una patada de acá, ¿sí?, yo tengo para golpearlo, así no sale, yo se lo aguanto, ¿sí?, uno, punto, ahora si él abre el pie, fíjense que ya me queda lejos, ¿está bien?, entonces, uno, abre el pie, el que recibe el low heel, tiene que absorber el golpe, se llama de esta manera, que es patear, de vuelta, yo lo que hago es, voy a hacer la pierna, ¿sí?, dale, 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 bien, dale, bien, dale, bien, rato la pierna, y lo, ¿está claro?, despacito, con el alto, ¿está bien?, vamos, eso, está bien, un poquito más, un poco másmis, un poco más de abajo, fundamental, un poquito, un paso por abajo, ahí recto, adelante, abre, abril, enapocador, con el 내�azo, un poquito más Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.